El próximo mes esperamos recibir la factibilidad para comenzar con el diseño de ingeniería para una nueva carretera, prácticamente podría ser incluso de ocho carriles aproximadamente desde el desvío de Opico hacia Las Delicias. Claro, todos estos datos los vamos a tener al tener la factibilidad para luego iniciar ya con el diseño de ingeniería.